Música El bufete del Entrevero es un espacio que decidimos construir y fortalecer desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social en conjunto con el Hospital Escuela de Salud Mental y el Ministerio de Desarrollo Social que es un proyecto político que tiene como fin crear oportunidades de igualdad en lo que respecta al trabajo, a la cultura y también a la salud tiene como fin justamente generar nuevos modos de habitar la facultad modos saludables en lo que respecta el transitar esta casa académica, esta institución y vinculándonos también con otras instituciones, con otros sectores de la sociedad creemos fundamental y muy importante esto de construir lazos con otras instituciones con otros sectores de la sociedad para crear así espacios que conquisten y defiendan en esta coyuntura justamente nuestros derechos Yo creo que fue una unión específica de varios proyectos la facultad necesitaba un bufete, el hospital quería seguir con la lógica de trabajar a través de emprendimientos con los usuarios del hospital y el Ministerio empezar a trabajar en otros espacios fuera de la lógica habitual de centros de economía social que son los espacios donde se difunden la lógica de generar emprendimientos para la mejora de la calidad de vida Pensándolo también desde el equipo de salud del hospital como un proceso de inserción, de trabajo y más que todo saludable para ellos digamos que están con todas las energías puestas en este proyecto El proyecto surgió de la idea de una compañera que es artista plástico es compañera nuestra, emprendedora y bueno ella quería exponer sus obras de arte en un lugar y se le ocurrió un bufete Yo previamente participaba en un microemprendimiento del hospital cuando vi reunidos a los pacientes me interesé en el tema y bueno me gustó la idea porque ellos estaban hablando sobre inclusión social en un bufete en una facultad El Lazo nació por medio de una trabajadora social y a través de los estudiantes de trabajo social después cuando la facultad se abrió empezamos a reunirnos acá los lunes y dividimos los grupos por ejemplo en varias comisiones para organizar este bufete nosotros nos encargamos de pintar, de armar los estantes acumular la heladera y esas cosas que todavía esta información de a poco vamos tomando forma Yo por ejemplo en el hospital era muy callado porque no podía concentrarme en el trabajo y hablar a la vez acá estoy más suelto me hizo muy bien estar en este lugar porque relacionarme con personas distintas y los estudiantes son muy sociables y me hace bien a mí participar en este bufete Es un espacio totalmente de integración y se nota que es para la reinserción para todo es un proyecto muy lindo y aparte sirve como proceso de aprendizaje también del mismo estudiante y de lo que es el proceso académico de estudiar en una facultad Y bueno, la verdad que es un proceso muy interesante se ven los avances y bueno, vamos aportando lo que van surgiendo de las asambleas para ir dándole cada vez más luz a este proyecto que va muy bien